Hola chicos, ¿qué hacéis? Vamos a aprender a comer un poco esta mañana ¿O no lo tenemos claro? ¿Y qué pasa con estos? Que ya están muy grandes Los pingüinitos Y los cuatro Jotas, los junes ¡Hala! Esto es gente enorme Nadie dice hola ¡Nada! ¡Uy, qué miedo tienen los torres Y los junes, que son más majos ¡Dime algo tú! ¡Uy, qué miedo! Ya los estamos viendo grandes ¡Ah, no! Todavía no A ver qué dicen estos cuatro Cinco ¿Estos qué? Hay que aprender a comer, mira, agüita, agüita ¡Uy! ¡Oh my God! Explosión Si me meto en el agua ¡Bimpito me va a quedar! ¡Gracias!